Una doméstica sin arraigo económico es la propietaria de una finca donde fue encontrado el famoso laboratorio de cocaína en San Cristóbal, por cuyo bien se supone que ella pagó 13 millones de pesos. Sin embargo, la procuraduría dice que su precio supera los 30 millones. Gilbert Guzmán nos completa el tema. El procurador adjunto Germán Miranda Villalona asegura que la finca fue vendida por este hombre identificado como Fernando Rafael Peña, un deportado de los Estados Unidos, supuestamente por el robo de vehículos. Porque hemos encontrado en un tiempo relativamente corto una invasión de colombianos fraccionado en células. Usted encuentra dos en la finca del laboratorio, dos solamente de ellos, pero no pueden ser dos. La unidad contra el lavado de activos dijo que en los interrogatorios el vendedor de la finca recibió el dinero en dos fundas negras con el agravante de que nunca conoció las personas que le entregaron el dinero. Nosotros queremos conversar con ellos, ¿no? Que no nos haga aplicar una orden de arresto que tenemos. El Ministerio Público presume que Paula Yocasta Morillo podría haber prestado su identidad para una acción de lavado. Hasta el momento la actual propietaria de la finca en cuestión no ha sido localizada por las autoridades. Gilbert Guzmán, Noticias Telemicro. Bueno, los embajadores acreditados en la República Dominicana consideran que todos los países deben unirse para luchar en contra del narcotráfico. Esta historia la completa nuestra compañera Julia Flores. El vicepresidente de la sede EEE valoró el trabajo que realiza la UERS para poder llevar electricidad a todas las comunidades del país. Es justo que tenga su presupuesto propio, que haya un proyecto de ley que garantice la independencia económica. Telma Eusebio dijo que todavía faltan muchas comunidades por electrificar, sobre todo en las provincias de la región sur. Esto representa alrededor aproximadamente de unos 142 mil familias que aún no cuentan con un servicio tan vital como lo es la energía. La directora de la Unidad de Electrificación Rural presentó el Plan Estratégico 2013-2016. Tan solo en este año la UERS ha llevado energía a más de 35 mil dominicanos. El plan tiene seis puntos, entre ellos la tercera etapa del programa de sustitución de bombillas. También calidad e innovación, educación en el manejo de la energía y electrificación rural, entre otros. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Ahí estuvimos viendo la historia completa de nuestro compañero José Armando Polanco sobre el apoyo a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana por parte del vicepresidente ejecutivo de la sede EEE. Ahora sí vamos a retomar el tema de los embarajadores acreditados en el país, quienes consideraron que todas las naciones tienen que unirse para poder enfrentar el narcotráfico. Damos paso a nuestra compañera Julia Flores. El tráfico internacional es como una maldición que afecta a las naciones, considera el embajador de México. Por eso él y otros diplomáticos consideran que es impostergable que todas las naciones se unan para enfrentarlo. A este negocio que solo beneficia a los malos, ¿no? Y que la verdad es que tenemos que poner, es un problema que tenemos que ver con una visión integral. Es una lucha que necesita una colaboración internacional entre los países. Y aunque la República Dominicana no escapa a este mal, el embajador de Japón saludó los esfuerzos que hace el gobierno para enfrentar el narcotráfico en el país. Y claro, el gobierno dominicano está haciendo mucho esfuerzo. Estas declaraciones fueron externadas en el acto conmemorativo de la independencia de México, donde su embajador informó que empresarios de su nación han invertido 6.500 millones de dólares en el país, porque creen en la seguridad jurídica de Quisqueya. Julia Flores, Noticias Telemicro. El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Alberto Olguín, reveló que las conexiones ilegales, oiga bien, de empresarios políticos y militares, impiden que el agua llegue potable a los hogares dominicanos, situación que constituye un reto para la actual administración. Dijo que, en la actualidad, trabaja en la descentralización de la institución en todo el país, con el objetivo de brindar un servicio de calidad. Se abre en la planta, pero en el camino se contamina por las averías y por los grandes abusos que hacen los ricos, los políticos y los militares del agua. Bueno, estas declaraciones se produjeron en el acto de inauguración del mural de ex directores de la institución, en ocasión de conmemorarse los 51 años del INAPA. El secretario general de la Liga Municipal, Johnny Jones, rechazó el cierre de las operaciones del vertedero de Duquesa, cuya administración pertenece a la Alcaldía de Santo Domingo Norte. Jones dijo que la situación amerita de un consenso entre todos los alcaldes que vierten desechos en ese vertedero. A que se pongan de acuerdo y al gobierno central, a que aprovechemos esta dificultad que hay y definamos una política de Estado, una política de gobierno, para buscar la manera de hacer eficiente la disposición final de los desechos sólidos. La situación de Duquesa mantiene enfrentamientos entre el alcalde Francisco Fernández y Roberto Salcedo del Distrito Nacional por el supuesto cierre de operaciones a tempranas horas del día del depósito. Bueno, el ministro de Transporte y Comunicaciones de la República China de Taiwán dijo que ese país está interesado en fortalecer la promoción y la inversión turística en la República Dominicana. El diplomático taiwanés visitó al presidente Danilo Medina en su despacho del Palacio Nacional quien expresó que su propósito en esta estadía en la República Dominicana es al mismo tiempo presentar en su nación las bellezas de este país caribeño. Los científicos españoles han descubierto que el consumo de melatonina, una hormona natural que segrega el cuerpo, ayuda a regular el aumento de peso porque estimula la aparición de grasa beige, un tipo de células grasa que quema las calorías en lugar de almacenarlas. El grupo de investigadores ha desvelado por primera vez las causas del beneficio metabólico atribuido a esta sustancia inherente al organismo. A través de la experimentación con ratas obesas diabéticas, los científicos detectaron que el consumo crónico de melatonina induce la aparición de grasa beige, un tipo de grasa que a diferencia del tejido adiposo blanco no almacena calorías y ayuda a regular el peso corporal. Los niveles de esta grasa buena no solo se vieron incrementados con las ratas obesas, sino también en los animales delgados que se usaron como grupo control. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Ahora sí nos vamos a un corte comercial, cuando regresemos tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Así es.